Kilie Jenner se inyecta los labios a un nivel nunca antes visto. Los labios de Kilie Jenner siempre han generando polémica. De acuerdo con algunos especialistas en cirugías estéticas, una persona embarazada no puede someterse a la mayoría de tratamientos para corregir su cuerpo, debido al riesgo que representa para la gestación del bebé, es por eso que varios rumores en internet apuntan a que Kilie Jenner abusó del colágeno en los labios, ahora que estornilla tiene un mes de nacida. La socialité de 20 años de edad Kilie Jenner ha vuelto a sorprender a sus seguidores y es que además de debutar recientemente como mamá, disfrutando de la fama y riqueza que le da su marca de maquillaje, en esta ocasión ha acaparado los reflectores, otra vez, por su apariencia física. Un paparazzi captó a Kilie Jenner esta semana disfrutando de una noche de sus y con su amiga Jordin Watts en Studio City, California. El fotógrafo que las reconoció tomó algunas fotos de perfil de Kilie que están siendo muy comentadas en la red, y es que los labios de la socialité lucen realmente hinchados, lo que ha dado pie a pensar que se sometió recientemente a un procedimiento cosmético en la boca. No es un secreto que las hermanas Kardashian y Jenner han recurrido a procedimientos estéticos para retocar o arreglar lo que no les gusta de su físico, y en el caso de Kilie, la transformación de sus facciones se ha vuelto muy evidente con el paso de los años. Y es que además de usar un estilo de maquillaje fuerte, no cabe duda que en el pasado sus labios no se veían como lucen ahora. ¿Qué opinas? Gracias por visitar mi canal, tu canal Keimarnix. Saludos.